Durante el consejo de dirección de Alisa RT, Marrero Cruz resaltó que las radios y la televisión cubanas afrontan grandes retos. No es fácil hacer televisión, hacer radio, con cobertura donde quiera y con acceso a internet, a automóviles. ¿Cómo mantenerse en el aire? ¿Mantener la sostenibilidad? ¿Y cómo mantener una audiencia en esta situación? En ese sentido, el miembro del buro político enfatizó en diseñar ofertas atractivas para y hechas por los jóvenes. Convocó a los trabajadores de la radio y la televisión a cada vez más participar en las redes sociales para reflejar logros y deficiencias desde una posición revolucionaria. Pero si me está transmitiendo un mensaje que nosotros echamos rodilla en tierra, es que tenemos total confianza en el futuro y por mucho que nos han tirado a matar, por mucho que nos han apretado, vamos a salir adelante. Al examinar la red de más de un centenar de emisoras y telecentros locales existentes en el país, el primer ministro exhortó a su fortalecimiento. El día a día de cada pueblo de este país está allá abajo. Las mismas preocupaciones o las complicaciones a veces de una provincia no es la misma de la otra, de un municipio no es el mismo del otro. Además destacó la importancia de la participación popular e insistió en seguir creando nuevos programas y documentales. En el Consejo de Dirección conducido por Alfonso Novia Martínez, el premier cubano convocó a usar todas las posibilidades existentes para exportar obras audiovisuales y servicios. Si nosotros lográramos ingresar un poco más de divisas extranjeras, solo para sustentar el propio desarrollo y mantenimiento de la radio y la televisión, ya estaríamos dando un paso de avance importante. Sobre el naciente Instituto de Información y Comunicación Social, el primer ministro cubano informó que se están precisando todos los aspectos requeridos para que cumpla bien su tarea con una clara separación de las funciones estatales de las empresariales. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.